Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Cambio en el Debate. Sabe que cada martes aquí estamos de 8 a 8.20 platicando sobre cuestiones del nuevo sistema de justicia penal. El día de hoy nos acompaña Bernardo María León Olea, quien es especialista en la reforma penal. Él tiene estudios, es abogado pero politólogo sobre todo. Tiene estudios también de doctorado en Derecho Penal que hizo en Sevilla, como nos está contando hace un momento. Y bueno, es un gusto que esté aquí con nosotros, así que bienvenido Bernardo a este espacio. Ah, muchísimas gracias, a la orden. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Y saludos a todos los que nos escuchan. Así es, muchísimas gracias a todos, gracias también a Cambio de Michoacán por el espacio. Y bueno, vamos a platicar un poco desde la perspectiva de la sociedad civil, desde también los especialistas, desde la academia. El nuevo sistema de justicia penal aparece en México, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria una reforma en materia penal, Bernardo? Mira, bueno, la historia es larga, pero algo que es muy importante saber es que en México la historia del sistema penal es una historia que corre paralela a los problemas de gobernabilidad de México, ¿no? Entonces, siempre ha habido un problema de seguridad y siempre habrá. Desde la colonia para acá ha habido muchos problemas de seguridad. Si tú ves las crónicas de esa época y todo, pues te vas a dar cuenta que siempre tenían problemas de bandolerismo y que el gobierno reaccionaba muchas veces no por la vía legal, digamos, sino que instauraba tribunales, policías que actuaban no necesariamente de acuerdo a la ley, ¿no? Por decirte dos casos. Uno era el tribunal de la acordada, que era un tribunal que tenía la facultad de investigar, perseguir, enjuiciar y sentenciar en un árbol si era necesario, ¿no? Y los rurales del porfiriato. En el siglo XX no fue tan diferente. Tuvimos a la Dirección Federal de Seguridad, al servicio secreto, que en muchísimas ocasiones, pues, hacían cosas que no eran precisamente lo que la ley determinaba. Pero paralelamente un esfuerzo muy grande por reformar el sistema penal, por someter a la delincuencia y al poder o a la ley. Y entonces la historia de las reformas es larguísima, ¿no? Desde que había jueces de instrucción hasta que hubo ministerio público y últimamente, en los últimos años, el problema de inseguridad se agravó por tres razones. La primera razón fue, básicamente, pues una crisis económica muy, muy grave que tuvo México desde 1976 hasta 1994, la última así muy grave. En esa época nacieron la friolera de 60 millones de mexicanos, 70 millones de mexicanos, en un periodo de 40 años. Y, finalmente, el sistema político, que era un sistema de partido hegemónico, se volvió un sistema un poco más democrático. Entonces, cuando juntas todo, es un cóctel medio explosivo que hizo que la criminalidad creciera mucho y que estuviera fuera de control. Entonces, el planteamiento original de la reforma fue cómo volvemos a tomar control del problema de la criminalidad. O tenerlo por primera vez, digamos. Porque, ¿cuál es el sistema que tenemos ahora? ¿Funciona el sistema de justicia penal actual? Mira, el sistema actual no funciona para nada y eso, todos los operadores del sistema tienen que tener la humildad de reconocer que el sistema de justicia penal en México no sirve para nada. En la última encuesta de victimización que se hizo, que se hacen más de 40 mil encuestas, que es una muestra gigantesca, es casi un censo. Se demuestra que en México se cometen 27.7 millones de delitos al año, 27.7, casi una tercera parte de los mexicanos es víctima de un delito. Y al año, dicho de memoria, no traigo las cifras ahorita, pero así de memoria, hay 200 mil sentencias. O sea, el .66% de los delitos que se cometen al año llegan alguna vez a sentencia. Dicho de otra manera, en México el sistema penal es absoluta y totalmente ineficiente. Y además, ¿a quién es esa sentencia? También, si tú ves el perfil de los sentenciados, te vas a dar cuenta que la mayor parte, como el 60-70% de los sentenciados, tienen sentencias menores a 5 años, entre 5 y 7 años. Quiere decir que son básicamente delitos menores. Y entonces los delitos graves siguen impunes, los que realmente agravian a la sociedad. Básicamente, por ejemplo, el delito de secuestro, extorsión, desaparición forzada, son delitos básicamente impunes. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y es lo que yo pienso, es que gastamos mucho dinero en el sistema penal, hemos hecho cosas muy buenas para reformar el sistema penal, pero la clave del sistema penal es que no tiene cobertura. Entonces, la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, que van juntas, ¿no?, es una reforma para darle cobertura al sistema penal. O sea, no podemos seguir con una tasa de impunidad del 99.4%. Pero, ¿realmente va a funcionar el nuevo sistema? Porque, o sea, se tiende a pensar que va a venir a resolver todos los problemas de inseguridad y de justicia que tenemos. ¿Crees que va a funcionar como especialista? Mira, yo no creo que va a funcionar, yo estoy seguro que va a funcionar. Y estoy muy seguro porque, a ver, en la vida social, o sea, ¿qué es la expectativa que tenemos que tener? Desde mi punto de vista, número uno, en una sociedad, en cualquier sociedad, siempre va a haber criminalidad. O sea, es un problema que está junto con pegado, por decir, con los seres humanos. Hasta que no existiera una adecuada política social. No, 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 siempre va a haber criminalidad. O sea, no hay ninguna sociedad, ni Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca, donde no haya un margen de criminalidad. Siempre va a haber criminalidad. La diferencia es que, en mi punto de vista, que la criminalidad no esté fuera de control, ¿me entiendes? O sea, por decirte algo, la tasa de impunidad en homicidio en Alemania es cero, cero. O sea, cualquiera que cometa un homicidio, lo detienen, lo juzgan y va directo al botiquín, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, aquí la clave no es pensar que la criminalidad se va a acabar, sino la clave es pensar que el sistema de justicia va a dar una adecuada respuesta a los problemas de criminalidad. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué beneficios verá la sociedad civil? Bueno, la clave, todo depende, y sí depende mucho, de cómo se haga la reforma. Yo, mi opinión personal, y yo he sido muy crítico de eso, es que toda la reforma penal la han centrado en hacer juicios orales, lo cual está muy bien, porque un sistema contradictorio, concentrado, con economía procesal, oral, todos los atributos del sistema es muy bueno. Y tiene una economía procesal increíble, porque lo que antes procesabas en mucho tiempo, pues ahora lo vas a procesar en una o dos sesiones y se acabó. El problema no está ahí, o solo un pedacito del problema está ahí. El verdadero problema está en las policías. Ahí está el problema. ¿Por qué? En México, de cada 100 delitos que se cometen, se denuncian poco menos de 9, no, 12, y solo 9 se inicia una averiguación previa. Y de los que se inicia una averiguación previa, el 70% de las averiguaciones previas no pasa nada, nunca jamás dan con un culpable. Entonces, el input, por decirlo, o sea, lo que entra en el sistema penal, es 5% de todo el problema. La clave está que en México no hay estaciones de policía. Entonces, tienes que ir a denunciar a una agencia del Ministerio Público, que es un lugar al que nadie quiere ir, porque piensan que es una pérdida de tiempo, porque los tratan mal, porque los victimizan dos veces. En todo el mundo, si eres víctima de un delito, vas a una estación de policía o le hablas a la policía y va a tu casa. En México no tenemos eso. Entonces, tenemos en México, hay 500 mil policías y como 12 mil ministerios públicos y 27 millones de delitos. Entonces, ya te imaginarás el cuello de botella que es el Ministerio Público para la denuncia. Claro, sí, no es posible atender absolutamente… No es posible que 9 mil o 12 mil ministerios públicos atiendan 27 millones de delitos. O sea, humanamente es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería, qué tendríamos que… Bueno, lo que tendríamos que hacer es hacer estaciones de policía repartidas por todo el país, donde la denuncia sea un trámite informal, no con todas las formalidades de la declaración y todo este rollo, para que la gente fuera a denunciar de una manera muy sencilla. Eso aumentaría el nivel de denuncia. Pero además no judicializar todas las… No, es que mira, el error es que cuando tú armas una estrategia anticriminal, judicializar los asuntos es solo un pedacito de la estrategia. Pero hay muchas estrategias. En el mundo hay miles de estrategias, ya impresionantes, ¿no? Ahora, esa es una. La otra es el tema de la investigación. O sea, no solo no reciben la denuncia, sino que no investigan. O sea, en México y en Michoacán anda más o menos igual. El noventa y mucho por ciento, noventa y cinco por ciento de los detenidos son detenidos en flagrancia. O sea, en el momento de cometer el delito. No producto de una investigación muy sofisticada. Entonces, no se investiga en México. O sea, haciendo honor a la verdad, en México no se hace investigación criminal. Entonces, a ver, intentando recapitular. Necesitamos una policía, más policía, mejor policía. Mira, la mejor, más policía, ya no tanto, excepto en Morelia. En Morelia sí necesitamos por lo menos el triple o el cuádruple de policías. Hasta donde yo me quedé, teníamos algo así como cien policías, ciento cincuenta máximo, ¿no? A lo mejor ya creció un poco, pero en Morelia necesitamos mil, mil doscientos policías para que funcionen. Esos policías tienen que tener estaciones de policías para que la gente pueda ir a denunciar a la policía y no tenga que ir al Ministerio Público. Y si la ley diga lo que diga, pues hay que cambiar la ley. Porque una ley que diga que solo puedes denunciar en el MP, pues es una ley que no entiende lo que está pasando en la realidad, ¿me entiendes? Claro, ¿y el nuevo sistema prevé esto? Pues lo prevé de una manera chistosa porque le da la posibilidad a los policías de recibir denuncia, pero tienen que inmediatamente informarle al Ministerio Público. Entonces, para el caso se complica, ¿no? Después, nada más el tema de la investigación, o sea, los Ministerios Públicos son abogados, no son detectives. Entonces, está más que demostrado que los Ministerios Públicos no investigan. Entonces, ¿qué requerimos? Detectives, o sea, formar una clase de policías que sean detectives y que articulen una estrategia criminal basada en el binomio, que en México desgraciadamente está separado, pero hay que juntarlo, de prevención e investigación. O sea, los que más saben lo que pasa en la calle son los policías preventivos, no los Ministerios Públicos. Los Ministerios Públicos no salen de su oficina. Sí, y no hay un vínculo real ahora. Exacto. Y luego, los Ministerios Públicos, desde mi punto de vista, se tienen que convertir en verdaderos fiscales para que a la hora de los procesos que se complican más, que requieren más habilidades, puedan ganar los procesos. Entonces, de, no sé, los 600 mil delitos que se cometen en Michoacán al año, o de los 27 millones que se cometen a nivel nacional, la meta es que empecemos a procesar, no el 9% o el 5%. Sino que empecemos a procesar el 30%. ¿Por qué eso es posible? Porque el nuevo sistema, y es la gran cosa del nuevo sistema, tiene una gran economía procesal, entonces mucho más eficiente para procesar asuntos penales. Aquí en Michoacán iniciamos en la primera región el 3 de febrero del año que viene, pero ya hay estados que están aplicando el sistema de manera regional, o ya total, ¿está funcionando allá? Está funcionando bastante bien, tienen que hacer, como en todo, se hacen ajustes, se refinan procesos, pero en Chihuahua no solo están funcionando muy bien y han caído muchísimo los retrasos, la duración de los procesos, el número de procesos que salen por vía alternativa, pero algo muy importante es que se ha disminuido sustancialmente la criminalidad, particularmente en Ciudad Juárez. En Baja California está en Mexicali, muy bien, con un esfuerzo, el procurador de Baja California ha hecho un esfuerzo increíblemente bueno, que ha bajado la criminalidad y que ha mejorado el proceso, y cuando digo mejorado el proceso no es nada más que lo sentenciaron rápido, me refiero a que mantienes el tejido social unido, haces justicia y, digamos, lo más importante de todo, hay un gran respeto a los derechos humanos, o sea, crece el respeto a los derechos humanos. Cosa similar sucede en Oaxaca, en Guanajuato, en Yucatán, o sea, el nuevo sistema no es que sea la panacea, en la vida social nada es panacea, siempre hay problemas, pero claro que es una forma de ofrecer seguridad y de, número uno y número dos, de respetar los derechos humanos, juntos y en paquete. Y esto de los derechos humanos en los medios de comunicación, aquí particularmente en Michoacán, se ha malentendido, creo, en cierta medida, y se habla, como en otros estados también, de que el nuevo sistema es una puerta giratoria, que en realidad protege a los delincuentes, menospreciando a la víctima, y creo que es uno de los grandes mitos en torno al nuevo sistema. ¿Qué nos puedes decir? Mira, el tema de los derechos humanos, yo siempre digo, yo soy consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por dos años, y te puedo decir esto, el tema de los derechos humanos está directamente vinculado en qué parte de un proceso penal estés. Porque si tú eres víctima de un delito, quieres que se violen los derechos humanos y que los criminales paguen. Pero si tú fuiste acusado de un delito o alguien de tu familia fue acusado de un delito, entonces quieres que cuiden sus derechos humanos. Aquí la clave es que el sistema penal acusatorio es un equilibrio que protege a los dos. La puerta giratoria es ahorita, o sea, ahorita es ridículo que de cada 100 delitos, .66 se estén procesando. Eso es una puerta giratoria. En el nuevo sistema, las estadísticas demuestran todos los miles de asuntos que se procesan por salidas alternas, por proceso abreviado, por juicio oral, obviamente, y que no quedan impunes. Lo que es una puerta giratoria, y si me permites, porque creo que el tiempo ya está, con eso podríamos concluir. Tenemos tiempo. Ah, perdón, pensé que... Lo que es una puerta giratoria es que en México se le dé la facultad de investigación al Ministerio Público, que no es un detective, es un abogado, y la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública les obliga a ser abogados, que no tengamos detectives y que, por tanto, no se hagan investigaciones. Y entonces, claro, cuando llegan los detenidos a una agencia o a un tribunal, pues claro que se van libres porque no hay ni la mitad de una prueba para poderlos retener. O sea, son dos cosas... Tú no puedes esconder la ineficiencia del Ministerio Público echándole la culpa a todos los demás de que no te llevaron pruebas y que por eso los tienes que soltar. Claro. Lo que necesitamos para que esa puerta giratoria no exista no es un sistema más inquisitivo, más represivo. Lo que necesitamos son investigadores, detectives, que es una clase que en México no existe. ¿Y crees que en Michoacán lo logremos? Digo, porque se han trabajado, se ha trabajado en las instituciones, pero ¿crees que podamos llegar el 3 de febrero o en algún lapso un poco mayor, pero a ver estos resultados? No, estoy muy seguro y estoy muy seguro, digamos, no como nada más como una expectativa sino como una realidad y de verdad yo me he metido a entenderle al sistema penal. En Michoacán lo que nos ha detenido básicamente es un análisis equivocado de lo que es el sistema penal. O sea, ahorita para recibir una denuncia es una pachanga en una agencia del Ministerio Público. En muchísimos casos ni siquiera te reciben la denuncia porque el Ministerio Público está pensando que tienen que levantar un acta y tomar declaraciones y recibir testigos y un montón de cosas, ¿no? Darle instrucciones a una policía judicial, etc. En el nuevo sistema si eso se aligera pues será mucho más fácil, ¿no? En este sistema todo es escrito, los procesos son largos, los jueces están sobrecargados de trabajo aunque es realmente poco lo que les llega comparado con los problemas de seguridad que tiene el sistema y entonces en el nuevo sistema procesar a un inculpado es infinitamente más sencillo y más fácil. Yo no entiendo por qué quieren atrasar la reforma si la nueva reforma es de sentido común, ¿no? Es mucho más oral, bueno, es oral, es mucho más de lo que escucha el juez, el juez toma decisiones sobre lo que está escuchando, o sea, no se tiene que retirar a su oficina a leer un expediente de 500 páginas, simplemente lo que está escuchando. Entonces, yo te diría que en Michoacán lo podemos lograr, en Michoacán tenemos abogados de primerísimo nivel a nivel nacional y esos abogados van a saber perfectamente cómo tramitar los procesos, no es ciencia oculta, yo creo que lo han hecho más complicado de lo que, de hecho, el sistema penal es infinitamente menos complicado que el sistema actual, entonces, yo creo que es más fácil que entre en vigor, Y tú decías hace un momento que estábamos platicando antes de que iniciara el programa, no podemos estar peor, ¿no? O sea, en realidad, cualquier cambio que hagamos al sistema de justicia penal será benéfico. Claro, coincido totalmente, o sea, el sistema penal que tiene una tasa de impunidad tan exageradamente alta, pues ya no puedes, ya tocamos piso, ¿no? Lo que hagamos de aquí en adelante es para arriba, entonces, yo no creo que se deba aplazar la reforma penal, de hecho, no entendí el año pasado por qué la aplazaron y yo creo que a la hora que se entienda y se observe con cuidado que el nuevo sistema procesal es infinitamente más sencillo, menos tortuoso que el que tenemos ahorita, el que tenemos ahorita es tortuosísimo, entonces, se van a dar cuenta que es mucho más fácil implementarlo de lo que han pensado, mucho más barato de lo que piensan que va a costar y que es un sistema basado en el sentido común y en Michoacán, de verdad, yo he conocido abogados de primerísimo nivel que más rápido de lo que creen le van a entender al nuevo sistema y van a empezar a procesar y se va a hacer justicia que yo te diría esto en Michoacán, quizás el problema no es de pobreza, es de injusticia. Pues muchísimas gracias Bernardo, se nos ha acabado el tiempo pero ha sido un gusto platicar contigo, muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido, a Lupita en Cabina, Cambio de Michoacán que hace que este espacio sea posible, así que le deseamos un excelente martes y muchas gracias Bernardo. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Suerte. Gracias. 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 Gracias.